Atención al propósito del bloque, por siempre ha habido, somos futuros pasantes para el Carnaval 2020-2020, o sea, 2020, ¿no? Claro, o sea, somos organizadores del próximo año. Un curioso organizador de Kondo Charlie, y bueno, tiene toda la cabeza de mi papá, es el comino y un buen señor a Elena Condori, Miguel Pocadito, y señora Felicidades Dosa, esta es la cabeza del bloque, organizador para el próximo año, para los carnavales, nuevamente estaremos viviendo otra jornada, felicitaciones a nuestros queridos papá, por siempre vivos. Bueno, si hablamos de carnavales, felicitarnos, porque han llegado adelante en un periodo muy bonito, nuevo, el club down, los carnavales se han vivido y tú has estado presente, ha sido bien conducido, Félix Jiménez. Realmente importante, hemos pasado un vío maravilloso, y todavía quiero recordar los fines de próximo año, de seguro que va a ser de tal manera. Bueno, vamos a seguir enseñando, Chavi, a otro de los bloques, que está bien, un bloque mentiroso, un bloque muy durido. ¡Quiero ver! Estoy hablando del bloque, a ver, o males malas, que el mamá se levanta en la pantalla, que está en la tela cuando menciona el nombre, ¿ok? Sí. Bueno, ahora, señoras y señores, es el momento de presentar y dar la bienvenida a estos bloques tan importantes y tan prestigiosas, que ha tenido un problema mayor, y no un cabancho. Estoy hablando, no la más, sino la menos, los de Guaicheños de Corazón. ¡Arriba los matreños, Guaicheños de Corazón! ¡Ruadito! Señoras y señores, así es que el paso. Hay una canción que dice, hermoso río Guaicheño, tú que llevas tantas piedras, ¿por qué no me llevas a mí? Eso, ¿por qué no se llevan a Channy Morales? ¿Por qué? Porque no te llevan a mí, no te llevan a mí, no te llevan a mí. No te escapen, te le echas a Channy. ¿Bien, Channy? Sí. Qué bonito las escalas, realmente, con tu historia diferente, contentos, alegres, ingresando, acompañando y confraternizando. Creo que es muy importante, esta es la confraternidad de todos nuestros queridos combates ahora. Realmente estamos hablando con todas las amigas de esta ocasión. ¡Lentamos, lentamos! Sí, intentamos. ¡Lentamos! Pero no pude cumplir, prometido hacerte quedar, prometido hacerte sufrir, pero no pude cumplir, pero no pude cumplir. Este corazón, el corazón, el corazón, el corazón, por haberte quedado tanto, reato en tu vida. En este corazón, en el barco un par, por haberte querido tanto, mi alma es mayor. ¡Eso! Real expresión. Ahora sí la letra, vamos a afinar un poquitito más a cuando el vocalista se pone en los lentes, se transforma. ¡Póngalo en los lentes! Ahora le voy a dar la letra. ¡Gracias! Ahora sí, estás nominado. Vamos a medirle al grupo 15 pulgadas que están en el premio, por favor, al escenario 15 pulgadas. Vamos a medirle al grupo 15 pulgadas que están en el premio, por favor, al escenario 15 pulgadas. ¡A ver cómo están los de regla mayor! Señoras y señoras, qué momento tan importante, cuando ya prácticamente el reloj está marcando las 16 horas, 18 minutos. Estamos recibiendo al comandante de general, el legendario, campo, campo, legendario, abriendo esta caravana de la tropa de caballeros, Félix Lienes, en el piso. Señoras y señores, hoy está el tenso y comandante, Juan Carlos Azul, con esta ocasión, con este espacito de lujo que está demostrando e interesando a la tropa de caballeros morenos, a los hombres, a los hombres, a los matracas, a nuestros guías, de esta fabulosa, espectacular, Blanca Mayor, León Camacho, la familia multitudinaria. Atención, los de Nevada, Real Expresión, hasta se han subido al techo para cantar estas lindas melodías. ¡Granda Mayor! Señoras y señores, vamos a recibir de inmediato al bloque 30, 30 de abril, en esta ocasión, haciendo el paso, el ingreso particular en esta ocasión, en esta bonita recepción social. ¡30 de abril, Brasil, presentes acá! ¡Bienvenidos, hermanos, 30 de abril, así como caballeros! ¡Abre la tropa, están juntos por nuestros queridos 10 caballeros! ¡Roberto Zulco, Walter Castañeda, José Luis Papuchempi, Alfredo Llufra, Óscar Rodríguez y César Belliante! ¡Recibimos a cada uno de nuestros bloques! ¡30 de abril, presente! Así es, chavos, realmente, de estar pasivo el 30 de abril. Realmente, en honor de la subvestigada de la provincia de Camacho, en honor a eso, está el nombre de 30 de abril, porque se lleva una actividad muy importante en Camacho. Realmente, importantísimo, un abrazo enorme para 30 de abril. ¡Bienvenidos a ellos! En esta tarde maravillosa de su gran recepción social, de la práctiosa, práctica, para la mayor, unión de Camacho. Querida, querida, plena mayor, hoy somos anfitriones, y estoy seguro que la vamos a disfrutar de tal manera presentando una partena de lujo. Así que, en minutos, llevamos el acto nuevo, la gran recepción, Férez. Totalmente vamos a tener grupos importantes en el escenario, vamos a poder reventar, vamos a bailar, hoy vamos a llevarnos un recuerdo, sin duda alguna, en esta bonita recepción social. Charlie Morales está preparando el 20 de abril, porque nosotros, en este escenario, tenemos que presentar como tiene que ser, como corresponde. Estamos hablando de grupos internacionales. Estará el grupo 15, Burmanas. Adam Chora manda mi prevención. Volclar es el más alto nivel, el grupo CAUSA. Acá, de Argentina, los Chorros. Desde Culiacán, México. Castellano. Y desde Cochabando, Bolivia, estará Esteban y Aguilar, para poder disfrutar con cada una de las fraternidades que hoy nos acompañan. Vamos abajo, hay más bloques. Muchas gracias, Charlie, muchas gracias. Sí, señor. Mientras nos preparamos para esta cartelera, vamos, vamos, dando la bienvenida. Señoras y señores, vamos a dar la bienvenida. Aquí está en el bloque, los, los académicos. Bienvenido, nuestros compadres académicos en esta nación. Vuelvo a decir. Sí. Que son los campeones, ganadores, absurdos, en los carnavales, en los chulos. Qué manera de bailar, por favor, compadres. Cuántos bloques han participado, Gálix de Calnavales. Más de 15 bloques. Inclusive los bloques invitados. Pero bueno, tengo, tengo una de los, mejor a parte, contame qué tal, cómo está, buenas tardes, a ver. ¿Por qué, algo? Acá, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Por eso, papá, muchas gracias. Muchas gracias, realmente emocionante. Los académicos, haciendo el paso, particularmente en esta estación. Conchate. Sí. Bueno, nosotros ya estamos preparando lo que va a ser el acto. Mientras estamos recibiendo más de un ojo, con los colores verde y blanco como marca nuestro corazón, seguimos recibiendo al fondo mío, a los caballeros, atención, que los emoticones lo están llevando a la espalda. Ya no está haciendo el ejercicio. Sí, 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 mi amor. Vamos a continuar, señoras y señores, ese es el momento de dar la bienvenida a este bloque importante, el bloque amistad, Chiquiado Mar, que se hace presente. Arriba las matracas, compadre, salera. Arriba las matracas, Chiquiado Mar, que ¿dónde está? Eso, hágase sentirlo, padre, ¿eh? Felicidades. Bienvenidos a Chiquiado Mar, que en esta ocasión, realmente, haciendo sonar las matracas al paso triunfal en esta verde maravillosa. Realmente, también, compartiendo junto a nuestros queridos compadres ya en esta ocasión, señoras y señores, la presencia de nuestros compadres que ya están con nosotros. Atención, le damos la bienvenida al bloque Sociedad y amigos, ponte arriba las matracas como a través de arriba. Eso. Ahí está, Sociedad de Amigos, señoras y señores, en esta ocasión, con este paso triunfal, haciendo el decreto partido de la presentación, quiero recalcar que ellos ponen los organizadores atención de los carnavales 2019, lo que es Sociedad de Amigos. Ahí están, pues, ese abrazo enorme para Daniel Torres y señora Rosa Toda, Quispe, Serapio Plata y señora Julia Alamor Camorro, Copa y señora Reina Rojas de los todos los queridos y señor Flores y señora Valvina con todos los diferentes copas y señora Torrella Quispe, el top tip y señora Edna Rocha el top rey y señora Cristina Cicelito, Reina Grande y señora Isabel Toda, Quispe, Narcos Plata y señora Mariela Quispe, Humberto Plata y señora Soña Marquez Patricio Quispe y señora Leonella Plata de Marquez y señora Elisa Plata y todas sus papás y señora de la Junta y esta es de Arichina y señora Giovanna Tora que no son los seres pasantes en el año 2019 de los pernavales de la sociedad de los pernavales y vamos a decir felicidades Charly por favor felicidades hermanos sociedad y amigos que hoy pues van a disfrutar con cada uno de los bloques y las fraternidades que nos visitan simplemente deseando que le juan en este año que comienzan las actividades y así para preparar el tiempo para ir a la avenida de Mario así es señoras y señores ahí está vamos a mencionar es el momento de presentar también este bloque importante de Amistad Sin Fronteras soy él nuestros compañeros Amistad Sin Fronteras realmente importante un abrazo enorme en esta ocasión un incentivo muy importante esta bufanta de Vicuña con el nombre de este bloque tan importante bienvenidos hermanos así es bienvenido todos con sus cervecitas bueno aquí es posible muy importante señoras y señores pueden mencionar al bloque Santiago de Antoraínez muy bien señoras y señores ahí está Santiago de Antoraínez con este paso particular gracias queridos compadres gracias a nuestros queridos compadres que realmente en la vida se van acomodando